El día de ayer martes tuvimos un día lluvioso, se presentaron lluvias en el oriente del país, luego pasaron al centro, luego en el sur se desencadenó una fuerte actividad eléctrica con unas poderosas tormentas y la actividad pasó luego al norte y también el occidente que fue por donde salió esta onda tropical que esta mañana amanece ya sobre tierras guatemaltecas. Para este día nos quedamos con corrientes de bajo nivel ingresando al territorio nacional aportando humedad desde el Caribe y desde el Pacífico y ese remanente dejará la posibilidad que algunas regiones como el oriente del país, gracias a Dios, siga siendo castigado. Ya digo castigado porque lleva bastantes días recibiendo fuerte actividad lluviosa y estas se presentan principalmente desde horas del mediodía, corridas hasta horas de la noche. Le está pasando, gracias a Dios, le está pasando a departamentos colindantes con Nicaragua y el mapa de lluvias nos ilustra claramente que todo gracias a Dios, la frontera con Nicaragua, el sur del país, aquí en Francisco Morazán, la zona sur de Francisco Morazán y los departamentos del occidente del país, hablando específicamente de Intibucal, Empira, Copán y también incluyamos La Paz que tendrá lluvias en esta jornada. Los vientos del este no están acelerados afortunadamente y esto da la consecuencia que se mantenga el oleaje normal en el litoral Caribe y en el Pacífico y sabemos que estas son buenas noticias para los pescadores artesanales y también los que andan en turismo allí marítimo. Las temperaturas en el occidente agradables, en el resto del país siguen un poquito sofocantes porque pues asociadas al calentamiento y la evaporación entonces se sienten sensaciones térmicas mayores. Hay tres fenómenos en el Pacífico, estos están decreciendo, Ignacio, Hilda y otro fenómeno que se quedó ahí con posibilidades de formarse. Estos fenómenos están lejos afortunadamente de tierra firme pero estamos monitoreando porque se están produciendo, ¿verdad? Rápidamente se están formando en el Pacífico y tarde o temprano comenzará la actividad nuevamente, a retomar la actividad porque ya comenzó en el Atlántico que son los fenómenos que más nos afectan a nosotros. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias!